¡Buen ataque de Paraguay! Allí está Coronel, llegando para meter el centro. Le quedó el gol a Óscar, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paraguay! Lo hizo Óscar Romero, el jugador de Cerro Porteño para definir de zurda la jugada. Se fue construyendo por la derecha, primera y muy buena subida de Ramón Coronel. Cruzó el centro, definió Óscar Romero. Roberto Junior Fernández. Amarra, Beltrán ataca Cerro. Va Beltrán, espera, Huizabino para Óscar, apunta. ¡Óscar le pegó! ¡Gol! ¡Óscar Romero! ¡Zurdazo bajo, implacable partido! Para Romero, Romero, lo dejo girar, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Óscar Romero! Giró repentinamente dentro del área y sacudió el zurdazo bajo. Cerro estaba buscando decididamente el gol. ¡Cabeció para Corujo, recibió, miró, metió el centro. ¡Solo Romero! ¡Gol! ¡Gol! Oscar se metió Junior Alonso, tocó para Oscar, Oscar tiró. ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! ¡Óscar Romero concluye una estup... ...para Ortigosa, está en el área, falló Romero, tira! ¡Gol! López la mueve Cerro, López con la pelota, a ver qué fabrica, tocó para Romero, que le puede pegar, enganchó la última del partido, sigue Romero, Romero colocado. ¡Gol! Recupera dos santos, dos santos para Oscar, Oscar le pegó. ¡Gol! Romero con la marca, y aquí va Oscar, está en el área para el descuento, ¡Tiró! ¡Gol! Dos santos para Romero, y le va a pegar, y va Romero, y tiró. ¡Gol! La jugada de Ningo Salcedo, enganchó, centro-derecha, bajada, Silva, remata Romero, Oscar Romero, marca el 1-0. Romero, intermonte sobre el cote de Miguel. ¡Va lo recuperé por el Paraguay, con Roque de Griezmann! Corre Santa Cruz, se va a meter al área, allí está Roque por el fondo, descargando atrás, vendrá el centro, la pelota de Romero. Otra vez Coronel, le ganaba en el salto Idrisou. Ya va recuperando Oscar Romero, atrás con Junior Alonso. Otra vez Oscar Romero, levanta de zurda, habilitado Derlis, habilitado Derlis. Va Víctor Ayala, Ayala le va a pegar, solo Romero, solo Romero. Pase largo, pero Romero va a encarar. Sí, Oscar. Romero se metió, busca el 1-1, enganchó, ganó otra vez Romero, metió el centro. Romero se va a quedar con el córner Paraguay. Finalmente eso, después del mejor contra... Roque, sigue Roque, espera Romero, va Romero, va Romero, Hernández el arco. Ganta Toko, no la dejó, quiere Fedor, gana Alonso. Ahora Romero, buena salida. Romero y el cambio de frente hacia la derecha. Intentó tocar para Roque, le quedó a Víctor. Ahora Fidencio le dio a Oscar Romero. Romero por izquierda, Romero y el centro para Roque. Espacios, Roque por medio, Romero por izquierda. Pase para Romero. Romero pegado a la raya. Romero ataca, metió el centro para Roque. Cabeza. Necesita marcar a esos jugadores para no ser dominado en el partido. El envío del 98 para Francia 98. Aquel muy gritado gol desde el minuto 6 del primer tiempo. Va controlando la Paraguay. Ahí estaba el envío largo de Romero para José Ariel. Va saliendo el equipo nacional ahora en ataque por intermedio de Romero. Buscaba escapar Romero. Lo hizo bien, ganó el fondo Romero. La puerta cerrada, no fue falta, reclamaron los argentinos. Uruguay pasa a ganar 2 a 1 en su partido. Buscando, teniendo y esperanzado tal vez en la posición. El centro, muy pasado por suerte. Sí, Dani. Leao Ramírez se viene el número 5. Leao Ramírez te decía que Pequenman iba a cambiar. Y por último con Perú ante Bolivia. Después ya cayó un campeón. Jugar con estadio lleno que no escuchás. No hay poca gente escucha todo. Un partidazo, imperdible. 2 a 2 está el encuentro en el centenario. Va saliendo el equipo. A parte del equipo nacional. Por allá quería a Tony, vino Romero. Bueno, el toque, a ver. Romero, Romero que la pisa. Romero que se mete para atrás. Ahí está tocando otra vez para Zamudio. Otra vez el representativo paraguayo. Ahí está Oscar Romero. Dale, metete, anda, temita ahí. Ahí está escapando bien. Marca oportunamente otra vez. Viglia. Alan, no, muchachos. Acá está. Atención con esto para Romero. Romero quiere escapar. Se metió por el área. Vamos, Nelson. Metió en centro. Está allá en el semicírculo. Sí, señor. Es decir, 4 a 1. 4 a 1. Bien, la pelota metida para Zamudio. A ver, con esto Zamudio para... Roque Santa Cruz. Ahí estaba Roque tocándola por el medio para Ayala. Ayala que gira. Está Ayala teniendo la pelota. Tocándola para Oscar Romero. Romero que contra la frente a preferencia. Teniendo el balón. Se va metiendo con velocidad. La tocó para Romero. Ahí está Romero. Romero, Trastavilla. Casi cae. Le pedía la pelota allá. La mete Romero para Zamudio. A ver cómo se entra. Se retira su hermano Ángel. Número 11. El primer cambio en la selección. Correcto. Meji por Meji. Está seguro que el que entra es Oscar y que el que sale... Vamos a verlo ahora a Oscar, que es bastante atrevido, que tiene una explosión y que como está presentado el partido puede hacer cosas interesantes. Ahí está Oscar justamente. Está alargando el pase ahora para Oscar Romero. Romero que gira también a mitad de terreno. Ante la marca del número 10. Ahora el representativo nacional controlando la pelota. La cuadra paraguaya. Atención. Está cargando Zamudio para Oscar. Oscar para Zamudio. Ganó la carga para el equipo paraguayo. Vamos Oscar. Ahí está Oscar. Ahora está metiéndose Zamudio. Oscar le pega al arco. Oscar la pelota cerca del cambio. Le dio de derecha. Ingresa Romero con la 6. Se retira Pitoni. Buen partido de Pitoni. Este es Oscar Romero, su primera convocatoria. Ahí estaba la marca del Meji. Al rebote. Felizmente le quedó a Kevira. Está cargando otra vez Alemania. No hay falta. Retramos los alemanes. Pero repito, muy bien. Después el... La habilitación para Osirka. Hacer cambio largo por la otra zona. Bien la cobertura. No se la dieron. Sale bien Julian Alonso. Buena pelota. Atención. Para que venga Oscarcito Romero. Ahora para Ángel Romero. Que se la que la metía. Oscar Romero. Ángel. Van los Romeritos. Buena pelota para que venga el centro de Oscar. Otra vez con Ángel Romero. Pica y pasa Oscar. Que bien aceleró. La hizo él. Le va a ganar velocidad al defensor. Cierra con falta. Bruno rota amarilla. Perfecto. Dos Santos. Buscan siempre a Romero. Oscar se la robó. Se hará. Va Romerito. Sigue Romerito. Falta en la puerta del área. Ahora hacia atrás. Bien para Dos Santos. Ahora para que llegue el otro mellizo. Oscar Romero. Va Romero. Romero le pega el arco. 16 saque desde la puerta. Bien Corujo. Hizo la pausa. Corujo. Oscar Romero. La levanta para su hermano Ángel. A ver Ángel. Está adelantado. No. Sigue el juego. Oscar Romero. Espera. Pegale Oscarcito. Romero. Fabio abajo. Fabio abajo. Otra. Tiene figura ya Nico. Difícil ¿no? Va Romero. Va Romero. Va Romero. Viene Oscar Romero. Falta. Y es de ahí. Está conectado. Está Rivero que está en todos lados. Es Drupi. Viene del fondo Bonet. A ver. Romero tirado por la derecha. Va a amarra el área. Está Beltrán. Está con nueve. Tirado Romero. Tirado Romero. Hilbert. Con todo. Para barrer. Daniel Ortiz. Oscar Romero. Buscándolo. Apertencia de Arce. Tocó Ángel Romero para su hermano Óscar. Sube. Alonso. Va para Óscar. Ángel. Ángel Romero. Conserva el balón para Cerro. Dani Huiza. Óscar Romero. Ángel Romero. El goleador de la noche. En el Mineirao. Óscar. El pelotazo buscándolo. Ángel Romero. Intercepta Bruno Rodrigo. Va a buscarla Óscar Romero. Ángel Romero. Va para Óscar. Atrévase. Va Óscar. Lo tiene. Óscar tapó Fabio. Ángel Romero. En cruceiro. Está a punto de ingresar Maike. Llega libre. Santana. Bueno de Santana para Óscar Romero. Atención con esta que está Huiza. Puede girar. El toque para Corujo. Viene otro centro para Huiza. Está el empate. Huiza no pudo. Y tampoco Ángel Romero. Señoras y señores. Y hueá bien central. La perdió Araujo con Oviedo. El pelotazo largo. Qué lindo pelotazo que metió. Óscar Romero para Huiza. El tiro libre con el partido 0-0. Va al centro cerrado. Fox Sports. Interrumpe y pasa Cardoso. Buena para Romero. Este es Romero. Va Gamarra por adentro. Buena de Romero. Deportivo Cali. ¿Cierto? Carlos Rivas. Carlos Rivas exacto. 19 años. Allí se viene Romerito. Van los Romero. Esta pelota de Gamarra. Acá llegó Corujo. Llega mucho Corujo. Pero le cuesta definir. Es el remate. Al arco. Romero. Mato sacó Romero. Pica Huiza por adentro. Atención que viene el otro Romero. Para Huiza. Para Huiza. El remate. En ese escenario. Dos santos. En buena pelota para Romero. Que pica por izquierda. Fuentes ha cargado hacia ese sector. Y se viene Romero. Atención Romero. Romero lo puede pegar. Romero. Garcés. Espectacular. Y después. Para mandar al córner. Llegaba allí. Álvaro Acevedo. Fidencio Oviedo. Romero. Perseguido por César Fuentes. Bueno lo de Romero. Romero la pelota profunda. Atención para Gamarra. Ahí está Gamarra. Pablo Hernández desde el fondo rompe para sacar Danilo Ortiz. Quiere pegarle jugando Higgins. El cabezazo que no prospera de Luis Pedro Figueroa. Porque ganaba por allá Alonso. Y la pelota le queda a Romero. El centro de Romero. Muy pasado. Corujo. Romero. Dos santos. Oviedo. Y Gamarra. Se viene Cerro. Gamarra. Buena pelota para Bonet. El capitán. Atención. El centro de Bonet. Del cabezazo. En el segundo. Como dice Fernando. Muy bien trabajado. Muy buena lectura desde el banco. Cuidado. Se viene Romero. Atención. Ahí va Romero. Romero. Y la sub. Finalmente controló sin complicaciones. Fidencio Oviedo. Jugando con Romero. Buena pelota para Beltrán. Descarga otra vez para Romero. Dos santos. Romero. Ahí se manda Romero. Le salía López. Romero. Mundo de Godoy para Romero. Atento Calandria. Aquí en Madrugan ahora. Le queda Godoy. Buena pelota para Romero. Atención Romero. El segundo palo. Ahora su obligación es recuperar ese sentido de pertenencia con la Copa Libertad. Y ahí va a decirle que estamos en fuerte para poder jugar con él. Sí, no es fácil, no es fácil. Pero un abrazo para Don Iván. Y me va a faltar. Era Beltrán. Ahora corre. Romero. 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 Remató. Y Farid Mondragón. Buiza con Oviedo. Sube. Oscar Romero. Se viene Romero. Atacador de Marquezín. Muchísima revolución. Sobre todo está encontrando allá sobre la derecha. Va el mellizo. Va Romero. ¡Oh! Marquezín. Ángel Romero conduce para Oscar. Llega Alonso. Duro golpe de Ortiz. Me pareció contra Julio dos Santos. No lo vio el árbitro. Oscar Romero. La orden de López. Allí va Romero. Centro arco. ¡Está! ¡Gol! ¡Julio! ¡Yeah! Oscar. La orden de Iber López. Jugado al poste derecho. Marquezín va Oscar. Aparece. Martínez. Entregó mal. Entonces tiene Oscar Romero. Guillermo Beltrán. Oscar Romero. Oscar Romero escapa. Romero abre para Bonet. Perfilado para... Gamarra. Centro. ¡En el palo! Y se enojo. En la defensa de Olimpia. El golpe de cabeza de Oscar en el caño. Junior Alonso de cabeza. Oscar Romero va a buscar. El primero fue de Beltrán. El segundo de Rodolfo Gamarra. Gamarra. Y el gol de Cerro. En este segundo. Amado. Recuperó Julio dos Santos. Se colocó Rodolfo Gamarra. La pelota para Oscar Romero. Apunta Romero. ¡Le pegó! Centurión. Recuperó Junior Alonso. Jugó para Oscar. La bajó muy bien y se metió. ¿Se anima? Va Oscar. Oscar le pegó. Víctor Centurión. Le estaba sobrando a Finks. Y arranca Cerro por izquierda con Romero. Allí va Oscar Romero. La pide Huiza. Se mueve. Rodolfo Gamarra se va abriendo. Huiza a pedir la pase para él. Acá nos hace falta una especie de búnker. Porque el viento y la lluvia son intensos. Va Huiza. Va Huiza. Balón para Baez. Se le quedó en el charco la pelota. Wilfrido Baez. Era buena. Y va Cerro. Con Huiza ahora destapó. Marto García. El tema es cómo haces para tocar con esta cancha correa. Sí, muy difícil. Más aún con lo que le ha pasado a Baez en un par de veces. Romero por el otro lado. De los menos mediáticos y más efectivos de Cerro. 25 años tiene Carlos. Allí está Romero que recibió. No. Daniel Ortiz. Ya le quedó a Romero.